Hoy 20 de noviembre del 2019 recordamos un aniversario más del inicio de la revolución mexicana una de las grandes transformaciones de nuestro agraviado México del siglo XX conflicto armado contra la dictadura de Porfirio Díaz al final de la revolución se promulgó la constitución que rige actualmente a México en la plenaria se escuchó en el campamento dentro de ellos Amores Hornet la principal de la escolta de la policía municipal de este honorable ayuntamiento y vengan a la plenaria para recibir a la presidenta municipal la licenciada Juanita Anzalia Cruz Cruz presidenta municipal profesional de este honorable ayuntamiento juntamente con sus regidores ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!